TVU Noticias Central Hay una nueva hipótesis sobre lo que está ocurriendo en el puente ferroviario que causó la suspensión del servicio de Biotren. Personal de salud se manifestó en todo el país. La causa es el reajuste del IPC. Por un convenio entre el municipio de Cañete y Conadi realizan el proyecto Escuela de Artes y Oficio Mapuche. Hola, ¿cómo están todos y todas? Gracias una vez más por acompañarnos en esta edición de TVU Noticias ya miércoles 14 de diciembre. Igual hoy se cumplen seis días ya sin el servicio de Biotren que conecta la intermodal de Concepción con la estación Juan Pablo II que se encuentra en San Pedro de la Paz. Hay una nueva hipótesis al respecto que apunta a una socavación local. Veamos de qué se trata la siguiente nota de Flavio Araneda. Estos son los trabajos del nuevo puente ferroviario. A su costado se encuentra el Centenario Puente que hoy continúa paralizado debido a un desnivel. Los primeros antecedentes que entregó Efe Sur fue el hallazgo de un tronco en uno de los pilares. Este viernes se conocerán los estudios de especialistas. Pese a esto, nuevas hipótesis asoman para determinar qué ocurrió. La socavación local es una erosión que se produce en forma bien acotada en el espacio alrededor de un obstáculo. El obstáculo obliga a la corriente de agua a rodearlo y para rodearlo esta corriente tiene que acelerar. Al acelerar tiene una mayor capacidad de movilizar sedimentos que puedan estar sueltos en el fondo del río. Desde Efe Sur esperan que los nuevos análisis determinen las causas que mantienen el puente ferroviario paralizado. El río Bío Bío tiene algunas particularidades. Es un río de arena con un lecho de arena muy profundo. Ya hablamos de muchas veces más de 50 metros de profundidad. Lo que lo hace potencialmente muy socavable, móvil en todo caso. Y además es una arena que es fácilmente movilizable. Desde el gobierno regional muestran preocupación por los planes de contingencia. De manera histórica, más de un centenario de vida a este puente ferroviario. ¿Cuántas veces ha ocurrido que un choque en estas cepas? Mira, nosotros el último evento que tuvimos fuerte en el puente sobre el Bío Bío es a propósito del terremoto del año 2010, donde en definitiva resultaron por la gran magnitud del sismo, ¿cierto? Muchos de los pilotes cortados y se repararon y se dio el tráfico con seguridad. No hemos tenido otro impacto tan significativo como el que tenemos ahora. Que hemos tenido primero una subdimensión del problema por parte de las autoridades de EFESUR. Y en segundo lugar, una no aplicación del plan de contingencia. Más bien hemos tenido varias improvisaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque es evidente que no solo tenemos un problema respecto del traslado de pasajeros, que yo agradezco y celebro que se haya tomado la decisión primero de suspender el traslado de pasajeros y en segundo lugar de dotar medidas paliativas. Pero aquí tenemos un problema con la congestión de las rutas. Son cerca de 30.000 personas que utilizan el biotren desde Coronel hacia Concepción y viceversa. Hoy lo hacen en estos buses de acercamiento que dispuso la empresa estatal. Con el pasar de los días, otro problema se generó. La congestión vehicular aumentó, como subraya la comunidad. Oh, malo, malísimo. Es poca... A ver, en la mañana el cara de abril aquí anda más rápido. Pero en general aquí estoy en atochamiento todos los días. Atroz, atroz porque aumenta el flujo vehicular. La verdad que el biotren sirve mucho. Todo malo, tienes que arreglar eso. Porque hay harta gente que viaja de Coronel, de La Bunilla acá, Paconce, y los buses son muy pocos que colocan. Se complica por el trabajo, porque hay que estar haciendo transbordos, es otro costo de plata que uno no tiene hoy en día. Por lo mismo esta situación económica que ha pasado. UCI, está en la medida de seguridad. Y bueno, de alguna forma había que solucionar el problema. Tenemos buses disponibles para discapacitados, el biobús, con rampa disponible. Y no tenemos ningún problema. A medida que ellos van llegando, nosotros vamos coordinando la salida de forma inmediata con ellos. Por el momento las autoridades llaman a la paciencia, pero el problema ha escalado a nivel regional y nacional. El aumento del uso de los vehículos sumado a los compromisos industriales, donde los cargamentos están siendo redireccionados. Al respecto, ya el viernes se estarían entregando algunas luces de lo que ocurre con el Biotren y esta conexión entre Concepción y Coronel. Hoy también se movilizaron funcionarios y funcionarias del área de la salud por el reajuste del IPC. Sin embargo, desde el Hospital Guillermo Gran Benavente habría otra causa sumado a esto, que sería la baja seguridad al momento de atender a pacientes psiquiátricos. Veamos cómo fue la jornada de la siguiente nota de Camila Lagos. Brazaletes negros. Señal para expresar molestia. Profesionales de la salud encabezaron esta acción. Piden que se les aplique el ajuste del IPC correspondiente. Nos parece vergonzoso que no se reajuste al menos el IPC en circunstancias que suben los pasajes, suben los colegios, suben las universidades, suben los supermercados y a los médicos en la práctica se les baja el sueldo. Es posible que tengamos jornadas de no registro, por ejemplo, que signifique que dejemos de registrar nuestras acciones, con lo cual va a haber un golpe financiero duro para los hospitales. Los médicos, los químicos, farmacéuticos, los bioquímicos y los odontólogos también deseamos recibir los reajustes que se den para todos los funcionarios públicos. La idea es no menoscabarnos y tampoco dejarnos fuera de una medida para todos, que sea para todos igual. No son solo trabajadores y trabajadoras quienes piden cambios. Al contrario, quienes se atienden en el sistema público también hacen una evaluación de sus falencias. Que pongan mucho más énfasis en cuanto a la salud, preferencialmente a la tercera edad. Yo estoy en la mitad, porque yo ya tengo 54 años. A nosotros nos sirven harto, porque nosotros nos atendemos acá en el sector público y, ¿qué le puedo decir? El sector público, ahí no va. Bueno, viene y está ahí esperando, esperando que la atiendan. Está solo. Ahora mismo me pasó eso. En paralelo, el personal de urgencias del hospital Guillermo Grant Benavente también hizo escuchar sus peticiones. Esta vez de una manera más llamativa que se repetirá toda la semana entre las 8 y media y 10 y media de la mañana. El motivo de esto es principalmente por abusos que se han propinado por pacientes psiquiátricos que tenemos hospitalizados en urgencia. Estos pacientes no deberían estar en urgencia hospitalizados. Nosotros, como servicio de urgencia, tenemos la obligación de atender a todos los pacientes y entre ellos están los psiquiátricos, pero no hospitalizaciones. La idea es tener mayor seguridad dentro de la unidad. Tener en lo posible el carabinero de turno que tenemos dentro del hospital, pero más cerca de nosotros. Para que parezca un elemento disuasivo hacia el agresor que llega descompensado en el momento. Frente a las manifestaciones y las exigencias por reajustes, desde la delegación presidencial, esta fue la respuesta. Existió un acuerdo de reajuste que fue un acuerdo bastante amplio y donde se priorizó el reajuste de las personas que ganan menos de 2.200.000 en un 12%, que es el IPC, efectivamente, y para el resto de las personas un reajuste de 260.000 pesos. Tenemos que seguir avanzando en poder entregar mejores condiciones de seguridad a nuestros funcionarios, la funcionaria y todos los funcionarios de salud. Aunque se manifiestan por razones distintas, en ambos casos aseguran que no perjudicarán a la población. Remarcan que se mantendrá la atención a pacientes. Y volvemos al tema del biotren, esta hipótesis de una socavación local. Bueno, conversamos con un ingeniero al respecto, Oscar Link, quien además mencionó algunas medidas que se pudieron haber tomado de prevención y también solución ante esta hipótesis. Pasemos a escuchar. ¿Cuál es el ideal en ese sentido a la hora de trabajar en estructuras de ese tipo para evitar eventualidades como, por ejemplo, la hipótesis que maneja usted? Sí, hay que cuidar que los desvíos que se hagan de las aguas del cauce no aceleren la corriente justamente en los entornos de las cepas de puentes ya existentes. Ahora, eso en este caso no es tan fácil de lograr, pero sí se puede cuidar la geometría de la plataforma de trabajo, por ejemplo, con ataguías que sean transversales, o sea, agregando en el fondo algunos espigones adicionales a la plataforma, transversales a ella, de manera que se dificulte la velocidad, que la velocidad del agua aumente producto de esta plataforma. Otra medida de protección bastante recurrente es simplemente rellenar las fosas existentes con rocas de mayor tamaño que el sedimento que naturalmente está ahí y que la corriente no va a ser capaz de movilizar. Eso para proteger directamente la viga, la cepa. La cepa, sí. Y lo otro que también es pensable en este caso es algo que se hizo, por ejemplo, en la plataforma de trabajo que se usó para la demolición del Puente Viejo el año 2010, y tiene que ver con implementar drenes. Son tuberías que cruzan la plataforma de trabajo permitiendo entonces que parte del caudal del río siga circulando por la zona que está intervenida y no se desvíe todo hacia el final de la plataforma atacando con mayor fuerza esta cepa que es la más expuesta. A la hora de enfrentar precisamente esta cepa y intentar solucionar esto, ¿qué trabajos se deben realizar? Y aquí estamos en una lucha contra el tiempo porque hay gente que demanda el uso del puente, transporte de carga, de pasajeros y así. ¿Cuál es la idea a la hora de enfrentar problemáticas de este tipo? ¿Cómo trabajarlas? Sí, yo creo que en lo urgente hoy día, tal como está la situación, para poder restablecer el tránsito sobre el puente existente, hay que hacer las reparaciones que correspondan. Hay que, por supuesto, inspeccionar. En ese sentido se requiere hacer un diagnóstico detallado sobre la base de mediciones precisas que se hagan ahora. Me refiero yo a medir la topografía del lecho, a medir las fosas de socavación, verificar que no hayan problemas graves en las cepas, protegerlas en la medida que se pueda llegar a ellas con estos enrocados de protección, implementar los drenes y entonces así poder restablecer prontamente el tránsito. Imaginamos que esto es un trabajo de semanas, meses. No necesariamente. La capacidad de trabajo hoy día en construcción ha crecido exponencialmente y la verdad es que se logran hacer intervenciones importantes en tiempos relativamente cortos, días. ¿Quieres estar acá? Mi tía me dijo que estaba a llegar y disfrutar. El principal problema de las enfermedades es el exceso de confianza. Por eso, para prevenir el ANTA, antes de ingresar a lugares cerrados, ventila durante 30 minutos, limpia y desinfecta superficies, mantén el exterior libre de malezas y camina por senderos habilitados. Ante fiebre o dificultad respiratoria, acude inmediatamente a un centro asistencial. Cuídate del ANTA, infórmate en minsal.cl o llamando a salud, responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Estamos de regreso acá en TVU Noticias. Nos acompaña Pablo Carrasco, periodista de Diario Concepción, con un comentario de ciudadanía. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Depende de la hora, como el cielo está todavía despejado, hasta ahora en Concepción. Nos queda algo de luz y está comenzando a atardecer. Y bueno, vamos a comentar uno de los temas principales de esta semana y que está relacionado con algo que ocurrió la semana pasada y que tiene que ver con la falla que se detectó en el puente ferroviario de Concepción, que resultó finalmente ser un puente trascendental que ha generado una cantidad innumerable de reuniones a lo largo de esta semana donde autoridades, donde las personas encargadas de la empresa ferroviaria en nuestra zona, de EFESUR, que es filial de la empresa de ferrocarriles del Estado, han intentado solucionar de todas las maneras posibles, intentando armar un plan de contingencia. ¿Para qué? Para poder superar esta emergencia que se generó hace exactamente una semana atrás cuando se detectó que había un problema en la vía, en la línea, que había un desnivel y eso hizo que el tránsito por el viaducto se detuviera durante estos días. Pablo, ¿cómo ves el plan de contingencia? Hemos estado reporteando durante todos estos días el tema del biotren, lo que ha causado también para todas las personas que viajan constantemente entre Coronel y también Concepción. Bueno, dispusieron de buses de ese mismo viernes a las 9 de la mañana aproximadamente y han estado funcionando durante todos estos días y bueno, para que la gente sepa, ahí está enterada, realiza el trayecto desde la intermodal de Concepción hasta la estación Juan Pablo II de San Pedro de la Paz y desde ahí la gente ya puede retomar su viaje a biotren hasta Coronel. ¿Cómo ves el plan de contingencia? ¿Cómo lo analizas? Bueno, ha sido como lo que se ha visto, ¿no? Yo creo que de algún modo esta falla en el puente, que algo indeseado, por cierto, y que mira, curiosamente, se vino a dar solo un par de días después de la visita del presidente del directorio de EFE que vino a darle algo así como el vamos a la etapa de enterrar las fundaciones, estos pilotes grandes que se integran para el proyecto nuevo de Puente Ferroviero que va a reemplazar al antiguo y que se está construyendo inmediatamente al lado. ¿Cómo ha sido el plan? Hasta ahora ha funcionado bien, ha ido de menos a más, aumentaron los buses de 13 a 21. Durante esta jornada de miércoles, Nelson Hernández, que es el gerente general de EFE Sur, la zona señaló que se habían contratado unos vehículos especiales porque ayer hubo una persona que estaba en silla de ruedas que tuvo que esperar cerca de 20 minutos para poder abordar un bus que la pudiera trasladar hasta la estación. Así que, bueno, tampoco hay tantos vehículos particulares que estén habilitados o implementados para atender a personas con movilidad reducida. Entonces, ha sido todo un enredo, ha sido todo un lío que se ha tratado de zanjar, de salir adelante para darle continuidad al servicio del biotrén que parece que resultó ser mucho más importante de lo que todos creíamos y esa es una de las áreas porque en la otra, que es en el tema de la carga, todavía estamos viendo qué va a ocurrir porque hay una cantidad importante de toneladas de carga que se mueven entre los puertos hacia los distintos lugares del mundo. Básicamente, lo que se mueve son productos forestales que van y vienen desde la planta de Urcones y también que vienen desde la zona sur, desde la otra planta que tiene el grupo Arauzco en la zona de Mariquín. Entonces, resulta que aquí hay todo un sistema logístico que también se ha colapsado, que también está a la espera de una solución y que el día central para saber todo esto es el viernes cuando vamos a saber qué fue lo que le ocurrió realmente al puente. Nelson Hernández nos contó que había una fractura en un pilar de la cepa 11. Son cuatro pilares por cepa. Vamos a saber si efectivamente eso es lo que generó este desnivel finalmente y vamos a saber también lo más importante cuánto va a ser el plazo que se va a demorar en repararse ese puente. A mí me huele que van a ser varias semanas y ojalá no sea el peor de los escenarios porque eso va a significar un par de meses. Se hablaba de un tronco primeramente desde FESUR. Bueno, un ingeniero igual nos acompañó acá durante esta jornada en la edición tarde que si quieren revisar esa entrevista está disponible en TVU.cl. Bueno, él hablaba igual de una socavación local que eso sí es como lo mencionas tardaría meses sin este servicio tan importante para todas las personas. Sí, o sea, lo que pasa es que todos conocemos la realidad quienes vivimos aquí en la provincia de Concepción todos conocemos la realidad de la ruta 160. Todos conocemos la realidad de lo que es vivir en San Pedro de la Paz en tener que llegar a Coronel y en ir todavía mucho más allá Lota y el resto de las comunas de la provincia de Arauzco. Por lo tanto, el biotren aporta mucho. Aporta en hora punta mañana, apunta en hora punta tarde, hace que el viaje sea más expedito, saca vehículos desde la ruta 160 que por ahora sigue siendo la única ruta que con esta concepción con el resto de la provincia de Arauzco y las comunes que están al otro lado de la ribera sur del Bío Bío. Por lo tanto, claro, que haya un lío como el que tenemos hoy día, por supuesto que sí va a ser una dificultad y lo va a ser aún más si es que ese periodo es largo y obedece a razones que son difíciles de reparar. Reparar un puente no debe ser nada fácil, hacer que otra vez esté derecho o en condiciones debe ser una dificultad tremenda. Por lo tanto, hay que esperar y todo el mundo está ansioso, autoridades, el propio EFE, a la espera del informe de los técnicos, de los profesionales que se contrataron, especialistas en puentes para saber qué es lo que ocurrió realmente y en definitiva cuánto va a demorar, si ese es el tema. Si van a ser un par de semanas y el verano nos va a ayudar un poco a que disminuya un poco la cantidad de personas que se trasladan o vamos a llegar a marzo con otra vez universidades funcionando a tope, con otra vez colegios funcionando a tope, otra vez con todo el mundo de vuelta de vacaciones y vamos a ver qué va a resultar de esto. Ojalá sea, por cierto, lo menor posible, que el plazo sea el más breve, que se pueda concretar una solución y que ese puente que va a cumplir, va a estar de cumpleaños este mes, el día 31 de diciembre, va a cumplir 133 años desde que se le inauguró. Tiene todavía, debería, todavía quedarle dos años y un poquito más para jubilarse cuando esté terminado el nuevo puente ferroviario. Pablo, 133 años es lo que va a cumplir y una cifra muy importante, pero crees que a pesar de la edad que tenía, que le quedaban dos años como lo mencionas para jubilarse, así es. ¿No había un plan B? Lo que pasa es que es difícil tener un plan B, yo creo que el plan B se demoró, el plan B claramente es el puente, el puente nuevo ferroviario, el tema es que este puente debió haber estado construido hace 10 años atrás, no hoy día, no a los 133, a los 123 o quizás antes, pero esos son los temas que ya hemos ido conversando y que ustedes también han ido tocando en sus distintos programas, ustedes han hecho notas, nosotros hemos hecho notas y que tiene que ver con el tema de la vialidad estructurante en nuestra zona. Se está construyendo un poquito más abajo, aguas abajo, el puente industrial, que es otro puente que no es ferroviario y que se supone que forma parte de una de las soluciones del sistema logístico del Gran Concepción, es decir, saquemos los camiones de la ruta 160 o de los circuitos urbanos y hagamos un circuito paralelo, una especie de circunvalación y claro, ahí el puente industrial suena fantástico, pero para que funcione bien y no desemboquen esos mismos camiones en la ruta 160 hay que tener otra ruta, ¿cuál debería ser? La ruta Piedemonte que todavía... Está en... Ahí está. Ahí está. Bueno, Pablo, entiendo que igual un poco de historia nos vas a relatar de la importancia del Biotrén, sabemos que el Biotrén es algo deseado por muchas comunas, lo hemos comentado con varios concejales acá y concejalas, mensaje directo, también impulso político que son estos programas después de las 8 de la noche. Bueno, y además de eso comentaban eso, que de acuerdo a encuestas ciudadanas todos quieren y todas quieren el Biotrén, lo desean las comunas por la rapidez, entre otras comodidades que entrega este servicio. O sea, lo que pasa es que el tren es modernidad, siempre lo ha sido. Lo eran en 1889 cuando una firma inglesa instaló, ojo, en un año y medio. Eso se demoraron. Con la tecnología de hace 133 años atrás, se demoraron en armar el puente ferroviario que usted conoce y que ha soportado tres, tres de los terremotos más grandes que han existido en la historia de la humanidad desde que se miden. Así que, algo hicieron bien algo hicieron bien los ingleses que de paso tuvieron que traer todo por mar cuando no había avión ni nada parecido, así que de logística algo sabían. Historia, tiene mucha. ¿Qué deberíamos hacer con el puente? Es la pregunta que viene, ¿no? Una vez que se repare, una vez que pasemos este trago a mar, una vez que esté construido el puente ferroviario nuevo, que haya alternativas, que ya no tenga solo una vía, sino que tenga dos. Así que eso va a solucionar varios problemas, va a permitir el aumento de la velocidad, va a permitir, bueno, se supone que es un eje central el puente nuevo que se está construyendo inmediatamente al lado del puente antiguo, pero todo eso queda en nada mientras no se termine de construir el nuevo y mientras no reparemos el viejo. Historia tiene hartas, ahí mañana llevamos una nota en el diario Concepción donde hay un grupo de historiadores que habla sobre su importancia, que habla sobre el patrimonio, que habla sobre los hechos que ha vivido a lo largo de estos años. Ya no se construyen puentes de esa manera, la forma constructiva que tiene es muy especial, está hecho en el hierro fundido, ojo, es el puente más el túnel en el Cerro Chepe, es todo un sistema que se hizo también hace 133 años atrás, entonces, bueno, es un patrimonio de nuestra zona y que a veces ahí vemos esa estructura amarilla que está ahí y que no le tomamos tanta importancia, pero que hace una semana atrás demostró que para miles de personas, que para cientos de personas es fundamental. perfecto, entonces mañana para que la gente revise el diario Concepción y se entere de toda la historia del biotreo, muy importante, muchas gracias Pablo. De nada, muchas gracias a usted, gracias a todos en su casa, buenas noches. Tenga una excelente jornada y también semana. Ahora nos vamos a una breve pausa comercial, quédese, ya volvemos. En sus caras se notaba quién era el favorito, nos sentíamos ganadoras, pero me confié, el partido todavía no termina, la pandemia tampoco, no nos confiemos. En fase de apertura, ventila constantemente espacios cerrados para reducir la posibilidad de contagio. Juntas y juntos, ganemos este partido, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Guau, me tocaste la fibra. ¿Dijiste fibra? Cámbiate a la Internet Fibra, más rápida y estable de Chile. Mundo, tecnología al alcance de todos. Y ya estamos de regreso acá en TVU Noticias. Bueno, gracias a un convenio entre el municipio de Cañete con Conadi realizaron talleres sobre el oficio mapuche, telares y también trabajos en cuero. Veamos los detalles en la siguiente nota de Flavio Raneda. Hay tradiciones ancestrales que se niegan a desaparecer. El trabajo en telar y cuero para perfeccionar las habilidades de las artesanas mapuche a través de talleres de Tarihue y de Marroquinería son una de ellas y ahí mucho tiene que decir el municipio de Cañete y Conadi. Y para poder enseñar era necesario hacer una alianza con la Conadi para poder seguir proyectando y seguir multiplicando como lo dije anteriormente todos estos saberes ancestrales que permiten que esta cultura no se extinga sino que se vaya reproduciendo y la verdad que ha dado excelentes resultados excelentes resultados. Este año egresan 22 personas con dos talleres Marroquinería y telar y la idea nuestra es que el próximo año sigamos con este convenio porque es un convenio que tiene una altísima importancia a nivel comunal regional y nacional. Fueron más de 20 personas las que participaron de este trabajo conjunto y que pudieron exhibir sus productos en una feria artesanal donde el aprendizaje juega un rol fundamental. Esto ha permitido que alrededor de 5 personas se han dedicado a todo lo que es el tema del desarrollo de la técnica del cuero Marroquinería como se podría llamar en términos más técnicos y lo otro más bien en el área de Tarihue o Telares. ¿Qué ha significado esto para los usuarios o para las personas más que usuarios? Las personas que han estado hoy enriquecer su técnica de confección de estos artículos que son expuestos posteriormente en feria en el mismo lugar. Consolidar las actividades productivas ante las artesanas y artesanos ante la Escuela de Artes y Oficio de Cañete mediante la realización de talleres de capacitación en telar tradicional mapuche y marroquinería para mejorar la capacidad productiva. Cultura a potenciar para no olvidar. Así es, tal como lo dijo mi compañero Flavio Graneda, cultura para potenciar y no olvidar. Ahora queremos hablar de la salud porque una buena noticia tuvo, ¿cierto?, esta área de nuestro país. lo estamos viendo en estos momentos en imágenes. Paciente recibió un trasplante de corazón en tiempo récord. Se trata de Jorge Pino, un hombre de 62 años de Hualqui que padecía de una miocardiopatía dilatada de larga data. Esta patología, para que sepan de qué se trata, es cuando un corazón aumenta de tamaño y no se contrae de forma adecuada, condición que lo llevó a inscribirse el pasado viernes en la lista nacional de trasplantes. Ante su escaso grupo sanguíneo, el cual era A positivo, permitió que en ese momento solo él fuera compatible con un donante que apareció el mismo día en Santiago, cuyo corazón fue trasplantado con éxito el pasado sábado en el Hospital Regional Penquista. A 72 horas de su cirugía, Jorge Pino ya está caminando y realizando diversos ejercicios con su kinesiólogo de la UCI del Guillermo Gran Benavente. Pasemos a escuchar algunas reacciones al respecto. Me he sentido bien, no tenía ningún malestar, prácticamente es como si no estuviera operado. Mira, yo el viernes tenía hora con el cardiólogo y me estuvo conversando ahí los riesgos que yo tenía con mi corazón porque ya estaba funcionando mal. entonces la operación me dijo tiene sus riesgos y sus ventagas y todo para lo mejor. Entonces ya yo me fui para mi casa y después como a las 1 de la mañana me llamó la enfermera que ya estaba en el corazón en Santiago. Y completó su estudio en el policlínico. Sin embargo, y por una de esas casualidades azarosas y felices de la vida, él se inscribió en la lista nacional de receptores el día viernes y por tener un grupo sanguíneo que era especial apareció un donante que tenía el mismo grupo sanguíneo y resultó que este paciente era el único con ese grupo alistado a nivel nacional y se benefició menos de 24 horas después de inscribirse. Menos de 24 horas. Vuelvo a destacarlo en tiempo récord. Bueno, ese trasplante cardíaco corresponde al número 13 en lo que va del año y al 35 realizado en el recinto de salud desde que inició este programa en 2017. A nivel país este 2022 se han efectuado en total 40 trasplantes de miocardio. Importante noticia y bueno, qué bueno que un paciente pudo recibirlo en tiempo récord. Solamente en menos de 24 horas pudo recibir ese trasplante cardíaco. Ahora nos vamos a una breve pausa comercial. ¿Qué deseo? Volvemos por luego. El partido era nuestro pero me vencía en la última jugada. El partido todavía no termina. La pandemia tampoco. No nos confiemos. En fase de apertura porta tu mascarilla. Recomendamos usarla en el transporte público y aglomeraciones. Juntas y juntos ganemos este partido. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Juntas y juntos 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 temperaturas. Sabemos que ocurren los incendios forestales. De hecho, Santa Juana ya se vio afectado por varios días con un incendio forestal en dicha comuna. Bueno, ante esto, autoridades de la región del Biodío y también la Orocanía se reunieron para un trabajo en conjunto para poder combatir estos siniestros. Veamos de qué se trata en la nota de Camila Lagos. Era el año 2017. Una de las temporadas de incendios más complejas que se ha vivido en la zona es lo que muestran estas imágenes. La población Santa Rosa en Penco fue una de las áreas afectadas. Este último episodio en el 2017 fue aquí al lado de nosotros y fue bastante grande el incendio. Estábamos todos asustados, pasamos toda la noche en vela, algunos trasladando a los ancianos desde sus casas porque el humo ya no se ha aguantado en las casas. En preparación para la temporada 2022-2023 se han realizado una serie de reuniones de coordinación para el combate de incendios. La más reciente fue esta en donde el foco fue el trabajo conjunto entre las regiones del Bío Bío y la Araucanía. Hoy día aquí estuvieron los dos jefes de defensa nacional de Bío Bío y de la Araucanía y la idea es que colaboren efectivamente pero con siempre quien lleva digamos el trabajo preventivo que son las policías y en particular carabineros y hay una coordinación ahí que pueden dentro de sus facultades que entrega el decreto colaborar con obviamente el trabajo preventivo en incendios. Seguridad para estos brigadistas que acuden a las zonas más complejas es lo que se busca coordinar. El esfuerzo de nuestra corporación es hacer un ataque efectivo de los siniestros que estén ocurriendo no solamente en la región sino que en el país y en la medida de que existan condiciones de seguridad para poder operar la corporación se va a ser presente siempre. La prevención es el otro eje. La mayoría de los incendios forestales como los ocurridos en 2017 son causados por la acción humana. Nosotros no entramos a operar en zonas donde hay control territorial armado y es donde le han disparado a nuestras aeronaves y a nuestros brigadistas. En esos lugares lo que nosotros esperamos es que tengamos protección ¿no es cierto? Una protección adecuada digamos parte de carabineros ¿no es cierto? Y ahí poder entrar en forma segura a combatir los incendios. Ya se ha dicho antes la temporada de incendios se proyecta compleja la coordinación interregional será clave en su prevención y combate. Y con la temporada estival aumenta la frecuencia de visitantes en las playas bueno se han efectuado igual cobros indebidos en la playa Ramuncho al respecto sabemos que las playas tienen libre acceso peatonal sin embargo ante esto realizaron una fiscalización en dicho recinto y también otras playas cercas acá en la región del Bío Bío veamos los detalles en la nota de Williams Gómez Punto de inicio de la fiscalización lugar de entrada a la playa Ramuncho en la península de Hualpén Bienes Nacionales y personal del municipio iniciaban un trabajo de inspección en el área en muchos lugares estos sectores están obstaculizados o bien se realizan cobros indebidos para acceder a ellos bueno para nosotros como Minteri Bienes Nacionales es una prioridad en este momento el tema de la actividad de acceso a las playas puesto que estamos entrando a la temporada estival y eso hace que aumente el flujo de personas que concurren a las diferentes playas de nuestra región la idea al igual que ellos y ellas es disfrutar de estas playas y no que una salida se transforme en un mar de problemas para trabajar porque esto no ocurra es que también se realizaron inspecciones en Pudada Pingueral y Punta de Parra lo que estamos pidiendo básicamente aparte de haber pedido la concesión marítima de este espacio poder tener infraestructura municipal que nos permita dar la posibilidad de poder tener a lo mejor baños químicos salvavidas y la posibilidad de poder retirar la basura de este espacio directamente desde la playa es lo que estábamos planteando al Ceremi cómo podemos ver la posibilidad a través de esta ley que hay de acceso libre a los distintos balneares o playas es ver cómo podemos profundizar de mejor manera ya que el espacio que tenemos de acceso no es de los mejores desde el 2004 el acceso peatonal fijado para toda esta playa tiene libre tránsito a la fecha la Ceremia de Bienes Nacionales de la región del Bío Bío ha recibido un total de 57 denuncias y estamos conversando y estamos trabajando para ver e ir perfeccionando todos los mecanismos y mejorar así el estándar de los accesos a las playas no solo tiene que dar a muchos sino que al resto también de las playas que tiene la comuna de Hualpen La ley garantiza la fijación de accesos peatonales destacando el respeto por el medio ambiente y de los espacios públicos y privados respecto a esto último es importante tener en consideración que los dueños de pedidos particulares colindantes a las playas no pueden cobrar por el acceso pero si lo pueden hacer por otros servicios ve ahí está claro no le pueden cobrar por acceder a las playas para que lo tenga presente durante estas vacaciones Bueno ahora queremos hablar de panoramas porque Chile Opera Festival ya está llegando a su fin y es que el Teatro Bío Bío anunció la llegada de un nuevo centro de creación que se va a inaugurar junto a las óperas Caballería Rusticana y también Pagliacci el próximo 15, 17 y 18 de diciembre la actividad contó con un recorrido por el teatro en donde se pudo observar el trabajo tras pambalinas del elenco e incluso se pudo interactuar con la escenografía que estará presente en estas obras musicales que fueron cortadas esambladas y también pintadas por los miembros del grupo de trabajo del Teatro Bío Bío el proceso de puesta en escena de las óperas fue realizado en conjunto con el asesoramiento del Teatro Municipal de Santiago y también por la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción específicamente de la Orquesta Sinfónica y el Coro UDEC pasemos a escuchar algunas reacciones al respecto Tiene importancia primero por la descentralización de la cultura nosotros estamos ofreciendo al público una ópera una obra de gran calidad con intérpretes de calidad internacional con un trabajo en equipo que ha sido muy enriquecedor para todos quienes estamos en este caso en la Coro UDEC Teatro Bío Bío y todos quienes participan en la producción de esta ópera El público lo que ve en el escenario cuando se estrena una ópera es sin duda el virtuosismo de las y los cantantes de la orquesta hay un despliegue escénico que tiene la ópera que es muy particular yo lo llamo una expresión de arte escénica de alto rendimiento para que eso ocurra se necesitan varios procesos que se tienen que cumplir y que tienen que ver con toda la creación escénica que hay previo a llegar al escenario y ese es el aporte que hemos hecho de Teatro Bío Bío La ópera es la forma musical más popular y más cerca a cualquier tipo de público entonces todo el público puede vivir emociones fuertes puede reconocerse en algo que pasa durante una historia operística y en el específico con Cavaleria Rusticana y Pagliacci podrá asistir a dos historias que son también crudas que son también violentas pero que representan muchísimo la cultura italiana del final del 800 La instancia finalizó con el ensayo pregeneral afinando los últimos detalles para el cierre de Chile Ópera Festival 2022 Recuerde 15, 17 y 18 de diciembre y pasamos a revisar el tiempo comenzamos por Concepción una semana soleada el jueves con 25 la máxima y 13 la mínima viernes 22 la máxima y 3 la mínima y el sábado 22 grados para Los Ángeles el jueves 31 será la máxima el viernes la temperatura ascienda a los 32 y el sábado estará parcialmente nublado con 29 la máxima En Lebu el jueves estará con 24 la máxima despejado el cielo completamente el viernes 22 y el sábado también 22 la máxima y 13 la mínima Y de esta forma finalizamos esta edición de TV1 Noticias miércoles 14 de diciembre que tengan una excelente noche quédese en sintonía ya viene mensaje directo TV1 Noticias Central